La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por eso estamos ya transmitiendo Aquí estamos con el seguidor Desde San Pedro, desde San Pedro realizó viaje para vivir estas experiencias Espero no sea la primera, ni la última Saludos Bayron Queremos estar acompañando siempre a José y a su esposa Y cualquiera de los otros seguidores del grupo que se animen a venir con nosotros Así es, nosotros no le cerramos la puerta a nadie Muchas gracias también por eso, la oportunidad Siempre se le recuerda que si se pide en algún momento una colaboración no es para lucrarse Simplemente para gastos, ya sea viáticos o cosas así Transporte, gasolina y todo eso Sacarse permiso porque uno nunca sabe si los lugares están cerrados al público Dos armas se miraron, dicen al final del en vivo ahorita en el cementerio Ah bueno, entonces si sabíamos que no estábamos Si, es que las armas nosotros no las vamos a ver La cámara las capta porque ellas son energía Si, exactamente Si nos gustaría pues que detallaran en que momento, en que tiempo del video Pues se pudieron notar para poder directamente ir a analizarlo Si, si Carlos Rivera, muchas gracias, bienvenidos todos los que se están uniendo Gracias por desvelarse con nosotros Si, porque la verdad que hasta yo siento sueño Pero bueno, todo sea por una buena labor Que nos gusta la verdad hacer este tipo de investigaciones Y ojalá que aquí en esta iglesia pues si logremos captar algo Allá hay un muerto atrás Un murido Un murido Allá hay un muerto atrás mira Se vino del cementerio ese muerto con nosotros Es el amigo de aquí que nos anda acompañando del lugar Ya que pues recuerden que cuando en estos lugares se ve gente De otros lados pues La gente como que se Se chivea Se chivea como decimos aquí No, dime con este tipo de Si, 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 bueno claro José vamos a hacer el directo Vamos, estamos aquí frente a la iglesia Solo vamos a esperar a ver si logremos captar algo O escuchar Ya que mas que todo son sonidos los que se escuchan dentro de la iglesia Creo que con la primera que escuchamos Dice al final del en vivo dijeron váyanse en minuto 44 Amparado Alexander muchas gracias por Su punto de vista y por lo que Logro escuchar Y bueno que nos venimos Si, si Porque la verdad no era algo Saludos a todos los amigos Nos siguen a todos los seguidores De diferentes países Muchas gracias por apoyarnos Bueno Ustedes dicen si nos movemos Ya para ir a Al contorno de la iglesia Ya que no conseguimos el ingreso Para accesar a ella Gracias Diana Ella siempre comenta bastante Muy fiel creo Aquí estamos todos los fieles Dice Giovanni García Saluditos Giovanni Muchas gracias Saludos Samira Saludos Saludos Para Hernández Rossi Saluditos Ya compartió este directo Muchas gracias Nos encontramos por aquí amigos En una colonia de Del sector carretero No vamos a decir donde Por seguridad Bueno en que realidad Estoy seguro que nadie Vendría a molestarnos Pero Vamos a A omitir A omitir el nombre Saludos desde Olancho Dice José Galán Saluditos amigos Ariel Aguilar Saludos Gracias a todos los que les gusta nuestro trabajo Vamos a ver Yo creo que ya me voy a mover Ya tenemos Las Dos y seis minutos Vamos a esperar un poquito más de tiempo Tal vez escuchamos algo aquí Donde estamos Ya que estamos cerquita de la iglesia Que vamos a A rodear A ver si escuchamos algo Saludos Ricardo Saluditos amigos Gracias Saludos Ricardo Gracias Saludos Ricardo Saludos amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a movernos amigos Vamos a ver Si Disculpen que me voy a quedar Ya si nos Me estaban iluminando De atrás Me asusto de perro Por como le hizo Gracias no debes ir así Andamos con cuidado Aquí estamos en la iglesia Aquí estamos en la iglesia Aquí estamos en la iglesia En la cortina ¿Ves? ¿Ves? Se está deslizando ¿Si ves? Como que alguien lo está abriendo Oh Vean, vean Tal vez logra hablar Sí, sí, sí Es el viento Es el viento Hay viento Hay viento adentro Hay viento adentro No, no No siento viento Vean, vean Vean la cortina Vean la cortina Vean la cortina Está moviendo Y no está haciendo brisa ¿Me escuchaste? Vean la cortina Vean la cortina Hola Amigos, nos vamos a hablar No, no vamos a hablar Por lo que no está acá en la ciudad A ver si se ve sombra. A ver si se ve sombra. A ver si se ve sombra. Esos perros no nos dejan escuchar nada. A ver si se ve sombra. ¡Vamos! Vamos a estar aquí a ver si logramos escuchar algún sonido que provenga de adentro de la iglesia Ya que los perros no nos permiten escuchar Hola 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 Vamos a estar un ratito aquí a ver si logramos escuchar algo Los perros se revolvieron ahorita pero creo que es porque nos vieron a nosotros Vamos a ver Solo estamos dos personas aquí Solo vemos dos Ahí si escuchas algún sonido nos deja pensar que alguien más está con nosotros haciendo algo En realidad las otras personas que están con nosotros se encuentran del otro lado de la calle Y aquí solamente nos encontramos Josué y Nilo Aquí estamos A ver si logramos escuchar algo Vamos a ver Vamos a ver Ya que las personas Los vecinos de aquí Que viven cerca de la iglesia Se cuentan que Aquí se escuchan sonidos Dentro de la iglesia Dentro de la iglesia Se escuchan que mueven bancas Se escuchan canticos También como si estuvieran haciendo misa Y pues Vamos a ver si logramos Escuchar algo nosotros Ya se callaron los firulais Ya se callaron los firulais Podemos notar un poco de acción en las cortinas En las cortinas Estaba moviendo las cortinas No había brisa suficiente Si no estaba haciendo brisa Ahorita si ya comenzó a hacer un poquito de brisa Y sobre todo porque las ventanas están cerradas Están cerradas también Es para que se vea así Es que el gran El movimiento brusco de las cortinas Y si nos metemos para allá nuevamente Creo que esas perras van a pegarse de volver Ya no se va a poder volver Es que la cosa es que queremos escuchar algo Queremos escuchar algo nosotros A las 12 de la noche Supuestamente Esta es la hora buena para Para los espíritus Y vamos a ver si logramos Logramos nosotros escuchar algo Y que lo capte La cámara A veces estas cosas se ocultan Cuando las andas queriendo Escuchar o ver Cuando no las andas buscando O algo se te aparecen Bueno más que todo La gente que tiene miedo Porque es de esos que se alimentan Del miedo Y pues vamos a estar un ratito más aquí amigos Muchas gracias Muchas gracias a todos Somos pocos los que están viendo la transmisión Pero... Es por la hora Es por la hora Y... La verdad este... Estamos cumpliendo con nuestro deber Nada más Pues ya... A esta hora pues... Ya sale sobrando lo... 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 Lo que se... Los que se conecten pues ya no... Todos los que estuvieron pendientes Pues... Bienvenidos aquí están Y los que se durmieron pues ahí lo van a ver A ver si logramos escuchar algo A ver si logramos escuchar algo Me gustaría escuchar algo Si... Si se dice Si se dice Ahí en ese cuartito aquí A la... a la derecha mía Eh... Vivía una persona que se fue Supuestamente porque No soportaba lo que aquí se escuchaba Entonces... Si... No se escuchaba entonces pues... Bueno... Nosotros tenemos las doce dieciséis La hora del diablo dice que es a las tres de la mañana La hora del diablo dice que es a las tres de la mañana Vamos a ver si... Vamos a ver si... Logramos... Escuchar algo Gracias a todos los que están con paciencia Viendo la transmisión La verdad que... Yo creo que yo... Yo creo que me saldría Me saldría yo así... Pero están pendientes también Se requiere mucha paciencia Porque... No es lo mismo... Lo paranormal no es fácil lo paranormal No es lo mismo estar en un panteón que por... En la iglesia Ahora si fuera la iglesia abandonada Ya es otra... Otra historia Ya ya éramos ingresados No amigos este... Aquí estamos pegados al... Al... A la pared de la iglesia La entrada Esta es la entrada ya para ingresar adentro de la iglesia No estamos eh... Fuera del cerco ni nada que ver Estamos en la iglesia Gracias a todos los que están uniéndose y compartiendo Gracias No sé queremos... Yo quiero escuchar algo Bueno... Cuando estábamos en la calle... 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 Se escuchó un sonido... Que de otro lado ni de aquí... Como de tabla... Si... Como de un lado una tabla... Si... Pues... Si... Los perros... Si.... El problema es que... Nosotros no vamos para aquí... Donde... Ahí están los perros, no sé, el problema. Ahí están los perros, ese es el problema. Ahí sí, se fue. Ahí están los perros. Hola. Si te encontraste en este lugar, puedes hacernos algún ruido desde adentro. No se mueve la cortina y no está haciendo brisa a este lado. Es más, no pega la brisa aquí porque hay otro muro que no permite que ingrese la brisa. ¿Escucha el sonido adentro? ¿Algo así? Ajá. ¿Algunas se pueden abrir? ¿Me puedo quitar? No sé. No, no, se va a escuchar, se va a escuchar y no vamos a ver. Mejor esperemos así. No, 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 no. Cállate. Ahí hay unos perros, allá donde estaban esos perros malditos. Están ladrando. ¿Oí? Oí, oí, oí. Oyeron, oyeron adentro. ¿Oíste? Otro golpe. ¿Puedes golpear? ¿Puedes mover una banca? Vamos a apagar la luz tal vez así, sí. No, hombre. ¿Hola? ¿Puedes tocar un tambor o algo? Otra de nosotras escuché. No sé si hay alguna hoja como que cuando pasa. Qué lástima que dejan la celosía un poco bajada, si nos hubiéramos metido arriba, adentro, hubiéramos podido enfocar adentro. Esa carrera se cayó, vamos a acercarnos aquí a este lado. Esta está más abierta. ¡Cállate! Es tarde. ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! No amigos, no es una iglesia donde no es una iglesia. Miren, no es mentira pero con la colita del ojo sentí que algo me puso la palma. Algo blanco. Algo blanco aquí me puso. Mire ya con la colita del ojo, fíjate. Oye, 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 oye. ¿Para dónde viste? Porque se movió la sombra. Vaya arrinconado. Mejor, vámonos porque... Vámonos por aquel lado también. ¡Ay, María, papi! Ya te dije, ya te dije, va. Ya te dije, va. ¡Ay, yo! No, 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 viste. Vamos a mover la espalda porque aquí está peligroso, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, 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 oye. ¿Escuchaste una banca? ¿Escuchaste una banca ahorita? Escuché una banca, fíjate. Sí, yo la escuché también. Ahorita la acabo de escuchar. El problema es que a este lado están los perros en la calle. Mira aquel. Ya lo servimos. Está poseído. Tenemos que revisar el video para ponerle más atención a lo... No está muy alto ahí, no vamos a poder ver. No se ve. Tiene una cerita ahí. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Y ok. Bueno, ya les voy a decir. Les voy a decir que ya escuché, escuché una banca, que se movió una banca, esos son los sonidos más comunes en las iglesias, aunque no hay bancas adentro, eso es lo que se escucha, bancas, lastimosamente la parte de aquí, esta sí está cerrada, aquí lastimosamente esta parte de enfrente sí está cerrada. Bueno, ustedes nos dicen si seguimos esperando a que suceda algo o nos retiramos. Bueno. Bueno amigos, por lo visto pues, no se, no se logró obtener los sonidos que menciona la gente que suceden en esta iglesia, no es todo el tiempo, no sé. ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde dio la vuelta? ¿Sí? ¿Dónde dio la vuelta? ¿Sí? ¿Dónde dio la vuelta? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo pero no sabemos? Bueno amigos, este, vamos a terminar ya la transmisión, vamos a ir a descansar. Muchas gracias a todos los que estuvieron desvelando con nosotros, estamos muy agradecidos. De esta forma nos demuestran pues que nos están apoyando de corazón, estamos muy agradecidos. Eh, esperen más transmisiones por favor, suscríbanse al canal de YouTube para que podamos cumplir la meta que YouTube nos pide para poder monetizar el canal. Y recuerden que no es por lucrarnos, sino para costear de ahí mismo los gastos que se realizan en cada transmisión. Ya que pues nos han recomendado bastantes partes en todo Honduras y queremos monetizar para realizar esos viajes, no queremos estarles pidiendo apoyo a cada rato, porque algunas personas se molestan cuando lo hacemos. Entonces queremos olvidarnos de que tenemos que estarles pidiendo y queremos depender, que el proyecto dependa de sí mismo. Para que ustedes puedan disfrutar transmisiones de diferentes partes de Honduras. Esto apenas comienza amigos, va para arriba. Muchas gracias a todos los que comparten y los que nos apoyan dando su like. Y los que nos están suscritos ya en YouTube, muchas gracias por apoyarnos. Sabemos que no es difícil monetizar YouTube, pero no perdemos la esperanza. Así que muchas gracias a todos y que pasen muy buenas noches. Bueno, buenos días ya porque ya pasan de las 12 de la noche. Los vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias y nos vemos.